una creepypasta es una historia de terror que se comparte por internet cuya finalidad es jugar con la mente de quien lo lee y pegarle un buen susto se diría que es muy parecido a una leyenda urbana se juega con cosas que son familiares tal vez un seriado que hayas visto una película una imagen etcétera y le dan un giro bastante retorcido para perturbarte en el pasado era usual enviar estas historias por correo electrónico y advertían que si no se reenviaba algo fatal y espeluznante podría suceder las personas a veces en su inocencia hacían caso y de ese modo lo que se relataba se volvía viral hoy nuevamente una de esas historias anda rondando por el vasto océano de internet te doy la bienvenida a cosas para saber edición creepypasta por favor no olvides dar clic en el botón que dice suscribirse y comparte el vídeo con tus amigos de esta forma apoyarías este canal tal vez la niña que ves en pantalla puede hacerte familiar pues posiblemente llegó a aparecer en alguna de tus redes sociales si te preguntaste quién era ella ahora vas a saberlo supuestamente la pequeña era carmen winstead una niña que acudía a un colegio en los eeuu ella tenía unas compañeras con las que no se llevaba muy bien porque era una estudiante sobresaliente un día el colegio hizo un simulacro de incendio y las malintencionadas compañeras aprovecharon la situación y empujaron a carmen a una alcantarilla que estaba en reparación y habían dejado abierta al darse cuenta de la ausencia de la niña después del simulacro todo el personal del colegio comenzó a buscarla para tan mala fortuna que la encontraron muerta en la alcantarilla carmen estaba con el cuello fracturado y con la piel de la cara levantada las culpables nunca admitieron que ellas lo hicieron y fue tratado como un accidente pero lejos de cerrarse ese terrible capítulo todo empeoró pues carmen regresó de su tumba para cobrar venganza las compañeras culpables de la muerte de la niña comenzaron a recibir correos electrónicos donde el título del asunto era me mataste y adjunto estaba la fotografía del rostro sin piel de carmen una a una fueron muriendo las compañeras y siempre eran encontradas en el drenaje un suceso que las autoridades intentaron encubrir este es un relato que en su momento muchas personas reenviaron porque se decía que si no lo hacían carmen winstead vendría por quien lo leyera y tendría un inevitable final como el de sus victimarias esto se hizo muy popular en el año 2006 y el poder de las redes sociales revivió ese relato y en facebook y twitter los usuarios han estado escribiendo ellas la empujaron para mostrar su solidaridad con el espíritu de la pequeña quien sabe tal vez si llegas a recibir una historia de estas deberías seguir las instrucciones para evitar desagradables sorpresas y quizás deberías compartir este video y así tal vez carmen tampoco vaya detrás de ti pues digo no solo por si acaso si te gustó el contenido te invito a suscribirte a este canal darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos en pantalla estás viendo mis redes oficiales de instagram facebook y twitter te invito a seguirlas para un contacto más directo no olvides activar la campana de notificaciones para que se te informe cuando se suba un nuevo video muchas gracias por pasar por aquí hasta pronto